Hola my hunters, bienvenidos una vez más a un nuevo video y por fin bienvenidos a la guía de peces legendarios de Red Dead Redemption 2 Realmente la esencia de esta guía son dos cosas, la primera es la duración que trate de que durara muy poquito y la segunda es el toquecito ese que tengo por la pesca que me encanta pescar y realmente pregunten a mis compañeros de Fenix como me la he pasado pescando en el juego Bueno, sin nada más que decir voy a ir directamente al requisito para empezar a pescar los peces legendarios Se trata de esta misión que estamos viendo en pantalla que se encuentra en esta ubicación y se trata del pescador de peces A este señor le vamos a tener que enviar cada uno de los peces para que nos de nuestro trofeo respectivo Esto lo digo antes de empezar la guía porque es importante Sin más que añadir, empecemos El primer pez se encuentra cerca de Blackwater y realmente voy a ir calificándolo no tanto por tamaño sino por apariencia y todo He calificado ahí, estoy hablando del Redfin Pickerel, este pez es muy colorido, es bastante bonito No tiene gran tamaño y creo y siento que no fue tan duro pescarlo El siguiente se encuentra en Saint-Denis en el puente que comunica, verdad, donde pasan las vías del tren Y ese sí que es importante, les digo, traten de pescarlo por aquí en las vías del tren Porque ahí me salía más rápido pescarlo, ese sí tiene un tamaño más grande Y es bastante bonito, verdad, la verdad, ese sí está bastante interesante El siguiente pez se encuentra cerca de Dakota River, muy cerca del río Obviamente encontramos el Chime Pickerel, que el Chime Pickerel se parece mucho al primero Sin embargo, el tamaño no es el mismo y mucho menos el color El otro se encuentra cerca de Rhodes, en el río este que está en Rhodes, cerca del límite para cruzar a Blackwater Y ahí podemos pescar a lo que es el Blue Hill De hecho, el Blue Hill lo tenemos en una misión donde pasa un hombre desnudo, no sé si alguien la conoce Este pez lo podemos pescar y lo recomiendo pescar con pan o algún señuelo también se nos va Este tiene un gran peso, así que nos puede romper el sedal y eso es muy importante Andar varias carnadas, andar varios señuelos, por si se nos rompe cuando salimos de pesca El otro, cerca de la penitenciaría, tenemos este pez, que este pez sí ya tiene un tamaño más considerable Y al igual hay que andar con cuidado con varios tipos de carnadas Y andar con cuidado que se nos rompa el sedal, que si se nos rompe valemos madre, igual con la carnada Pero este no tiene un tamaño así como que qué bruto, qué considerable tamaño Pero sí jala bastante, este es lo que se le conoce como el Bullhead Catfish Y este pez sí que es bastante considerable con la fuerza que tiene Es lo que más o menos se le conoce como un bagre aquí en la zona donde yo vivo Pero bueno, este sí es bastante fuerte El otro, cerca de Bang On, en Trading Post, cerca del límite del mapa Podremos encontrar este pez y este sí que tiene un tamaño bastante considerable Y solamente véanlo porque es arte, o sea es arte, es arte de la pesca Yo realmente disfruté mucho pescar este pez y estoy hablando del musky realmente Este pez tiene un tamaño bastante considerable, bastante grande Y no tanto el tamaño sino la fuerza que tiene El otro se encuentra cerca del mapa y su límite, verdad, en donde podemos encontrar el guapiti legendario Y este pez, este pez sí les voy a decir que traten de agarrarlo con señuelo y a la vez con carnada Pero les va a romper el sedal una y otra y otra vez Vean el tamaño y solamente vean el color Como Rockstar le hizo al Steelhead Chout una apariencia tan hermosa Vean qué pedazo de pez, es increíble, es hermoso El otro lo tenemos en esta ubicación cerca del San Luis River Y este pez sí que es importante porque voy a dejar que lo vean, ok No voy a decir nada, solamente y únicamente voy a dejar que lo vean por ustedes mismos Cuando ya por fin no rompen el sedal, este Large Mouth que es increíble O sea, el tamaño, la apariencia, creo que lo voy a poner de miniatura Es increíble, es otra onda, vean qué pedazo de pez por el amor a todo Es algo, yo creo que esto solamente se pesca en barco La fuerza que tiene Arthur en esto fue increíble El próximo pez está cerca de Lagras Y obviamente para eso recomiendo el cangrejillo este que podemos encontrar en el pantano Y estoy hablando del Long Nose Gar Y este pececillo es fuerte, es grande Pero sí, si lo pescamos con cangrejillo sí se nos da bien Este pez lo que pasa es que tiene fuerza y de vez en cuando nos va a romper el sedal Pero bueno, hay que tenerle su compasión y tratar de pescarlo con paciencia El otro cerca de el... no me acuerdo qué es, si está de Blackwater Está este de Blackwater, pero este no es tan grande Se trata del Rock Bass o el Chupapiedras básicamente Aquí en la zona donde yo vivo Es muy interesante, tiene su fuercilla pero nada más que ver Con algún señalillo se agarra El otro se encuentra cerca del Lago Isabel Y este sí es una hermosura Porque este lo tomamos en la parte del hielo Y estoy hablando del Soccer Jet Salmon Un salmón que es increíblemente grande, es hermoso Si lo hubiera pescado de día lo pondría de miniatura Pero es que de noche casi no se ve Pero es hermoso, es hermoso El color todo, ese color doradito, rosadito que tiene el salmón El otro está cerca de Elysian Pool Y del Lago Elysian Que la verdad, este pez sí que tiene su fuerza Hay que andarle con la perca Porque esta perca sí que tiene su fuerza Y ándatelas que si te pones pollo Te rompe el sedal y te rompe todo Así que hay que tener cuidado El otro cerca de Owangila Ya en Strawberry Este es el último pez, son 13 nada más Y este pez lo que tiene es que tiene fuerza Igual el Small Mouth Bass Lo que pasa es que tiene fuerza Y nos va a romper el sedal una y otra vez Pero el tamaño de este pez es enorme Igual que el otro que pescamos cerca de Armadillo Es enorme este pez Y bastante colorido también Muy bien logrado por Rockstar Aquí acaba la guía muchachos Estén muy atentos porque voy a traer también la guía del pescador Que carnazo usar, que todo usar Para que lo pesquen con mucha más facilidad Y bueno muchachos, espero que les guste Dentro de muy poquito, una hora o dos horas Viene un easter egg nuevo Y más tarde un streaming Una transmisión en vivo Con el equipo de investigación Fenix Team Sin nada más que decir Nos vemos en una próxima investigación O en una guía Hasta la próxima